Luego, acabamos de llegar, bueno, acabamos, yo no hice nada y tú tampoco. Los personas de la NASA que sí saben de ese tema acaban de encontrar 5.000 exoplanetas afuera del Sistema Solar. ¿Esto qué significa? Que está el Sistema Solar, ¿no? Que está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Orano y Neptuno. Y luego ya, este, Plutón, que ya no es planeta, ok. Pero un exoplaneta son estos planetas que ya están más allá de eso, que están incluso hasta después del Sistema Solar. Y estos planetas son interesantes porque hablan de la probabilidad de que haya más vida en otros lados. O, si tú dices, no, sabes que los aliens no existen, no puede haber otra vida en otro planeta, ok, no pasa nada. También lo padre de esta noticia es que son planetas que son candidatos para que nosotros podamos vivir. En esos exoplanetas, imagínate que son como dulces, que son como estos dulces que los puedes morder y te puede tocar que sepan bien o que sepan mal, las grajeas, por ejemplo. Imagínate que todos estos son como dulces, te puede tocar lo que sea. Te puede tocar un planeta Tierra que sea más grande, entonces es como el planeta Tierra, pero con más gravedad. Te puede tocar un Venus, pero que sea miniatura. Te puede tocar un Júpiter que es gaseoso, pero es incluso más grande, entonces tiene condiciones más tormentosas todavía. En todos estos 5.000 exoplanetas, y que de hecho ahora ya entiendo un poco por qué se llaman así, yo siempre he criticado los nombres de los planetas porque siento que al final son personas que ya no saben qué nombre ponerle, entonces simplemente agarran el teclado y se pegan en la cara hasta que salga un nombre, porque siempre es como que, ah, el planeta ED584, AFK73. Y siempre son nombres así, nunca les ponen como, ah, el nuevo nombre Alexandra, no sé, algún nombre así, como los huracanes, ¿no? Que les ponen nombres incluso hasta padre, como, ah, el huracán Katrina, que hasta suena padre, y luego resulta que Katrina mató a mil personas, entonces ya no son tan padres. Pues lo mismo con los planetas, yo siempre había dicho, ¿por qué no les ponen esos nombres? Pues ahora entiendo por qué, porque encuentran a cada rato nuevos. Estos 5.000 son solamente desde 1992 que se encontraron los primeros. Entonces realmente en menos de, bueno, en 30 años justamente, en 30 años ya se encontraron 5.000 exoplanetas. La tecnología cada vez va avanzando más y cada vez van encontrando más. Todos los días se encuentran exoplanetas y les van poniendo estos nombres raros. Entonces simplemente está padre y da cierta emoción que en el futuro podamos tener más exoplanetas y más futuros hogares, por así decirlo. Está padre esta noticia de que ya encontraron 5.000.